Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Amarillo Videocomerationers Y hoy vamos a por Armando Vale, todos están bien excepto Frenzy Porque Frenzy ha sido debilizado un montonazo de veces Pero vamos allá, aquí está Armando ¡Bonjour! Ya sabía que quería... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya lo sé ¿Por qué me dicen eso? Allá vamos Armando Esta vez 4 Pokémon Vamos a ver, empieza con Spyro Nivel 19 A ver si puedo hacer algo con Haydix Uy, casi Engruñido ha fallado y ahora le doy el cremaje Vamos a ver Siguiente, Rattata Voy a empezar con Frenzy ¿Qué va a desventajador? Allá vamos, Rattata, 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 Rattata Oh, más rápido Venga, bien La mitad de daño Venga, venga, venga Frenzy Bien Quedan 2 Siguiente 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 Sensorius Sensorius Nivel 18 Wow Guau, bien Ataque arena No Bien, no fallado Y... Solo quedan... Uno Uno Que es Ivy Voy a dejar a Frenzy por no solo para... Luego cambiar Voy a sacar... No 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 Ah Me ha bajado la precisión No falle bien A ver si hay uno de esos hacks que me gustan del retorno No Tenía que bajarme más la precisión A ver un arañazo Ay, falló Tío ¿Por qué me haces esto? Nada Y más baja ¡Toma! A ver si aprendes a bajarme la precisión En el próximo episodio LT Surge Así que nos vemos en el... Wow, Frenzy en 18 Hasta el próximo episodio